¿Qué fue la denuncia pública? Lo que fue primero una denuncia pública, después una denuncia formal, terminó pasando a lo que nosotros abogamos, decimos que cuando hay sospecha fundada en la prueba de que los delitos se cometieron, hay imputaciones concretas. Hoy el juez federal Raúl Reynoso está citado por el 11 de noviembre a prestar declaración indagatoria, hay varios abogados detenidos, hay algunos que se encuentran prófugos, y bueno, a partir de las indagatorias ellos tendrán la oportunidad de defenderse, el Consejo de la Magistratura de la Nación le haría un flaco favor a la justicia si es que no lo suspenden el ejercicio del cargo al doctor Raúl Reynoso, y por suerte, esto aparece ahora, antes que la Corte de Justicia de la Nación promueva esta comisión de seguimiento al narcotráfico que estaba impulsando el doctor Logrincetti a nivel nacional, y en donde uno de los nombrados para integrar esta comisión era justamente el juez de Orán Raúl Reynoso. ¿Cuál era la modalidad, de acuerdo a las investigaciones que usted realizó? Y la doctora Roxana Rivas, esposa de René Gómez, por ejemplo, nos cuenta de que ella cuando convivía con René Gómez, un narcotraficante de nombre Miguel Farfán dejaba dinero por las causas que tenía en el estudio de su marido, y ella presenció la entrega de un gran volumen de dólares. A su vez, nos dio a nosotros una serie de WhatsApp, de intercambios telefónicos, entre el propio doctor Raúl Reynoso, la doctora Roxana Rivas, en donde se hablaban de estas cuestiones, estas conversaciones fueron presentadas a la Justicia Federal de Salta, y bueno, a partir de ahí, la doctora Roxana Rivas fue también brindó testimonio contando esta serie de circunstancias. ¿Qué espera después de todo esto? Yo espero que el Consejo de la Magistratura de la Nación lo separe del cargo para posibilitar una investigación profunda y en esta tendrá derecho el juez federal de Orán a defenderse, a estar a derecho, a ofrecer su prueba y a cuestionar las medidas o no que ha realizado la Justicia Federal de Orán. Pero creo que con las pruebas colectadas, yo espero su destitución. Gracias. 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 Gracias.